Buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que hacer es felicitarlos, Grupo de Empresarios Resilentes, que constituyen hoy un pilar fundamental para las familias peruanas. Quiero saludar primero al ministro, señor Sergio González, y al viceministro César Quispe. Muchas gracias por acompañarnos. He visto caras muy familiares hoy día, Ana María, mi ex vicepresidenta, que se fue a servir al país por un tiempo. Gracias por eso. También otro vicepresidente de CONFIEP, ex vicepresidente de CONFIEP, de esta gestión, que hoy día ocupa, Álvaro Correa, que hoy día ocupa la gerencia general de una de las compañías de alimentos más importantes y para quien el grupo humano que ustedes representan hoy día es el pilar fundamental para la distribución y venta de esos productos. Lo mismo pasa con las industrias de cerveza, con las industrias de gaseosa, los alimentos. Es así que ustedes, como grupo, son una fuerza enorme. Un poquito de estadística para poner estas palabras en contexto, es que existen en el Perú más de medio millón de bodegas formales, 535.000 bodegas formales, que aportan a la economía 870 millones de soles. Pero además aportan 864.000 puestos de trabajo, que representa el 5% de la P.A. Esa es la fuerza que tienen ustedes, que tiene su sector. Es una fuerza muy relevante, que además acompaña, como dije al principio, a las familias que tienen costumbre de visitar diaria o interdiariamente a las bodegas. Otra estadística que no la tengo acá apuntado es el porcentaje de hogares en el Perú que tiene refrigeración dentro de la casa. Es un porcentaje de hogares muy bajo, lo cual hace fundamental la tarea de ustedes. Esas familias, gran parte de las familias peruanas, no se puede dar el lujo de almacenar la comida una semana, dos semanas. El refrigerador no les sirve para ello. Por ende, requieren ir a los mercados y a las bodegas de forma diaria o interdiaria. Entonces, esto es así. Siendo tan importante, entonces, este canal tradicional de ventas, donde se ha declarado que el 96% de los consumidores los utiliza, o sea, prácticamente todos los peruanos utilizamos estos canales para abastecernos de nuestros alimentos. ¿Cuál es el problema que tenemos, que visualizamos y entendemos que tiene el sector? Y después, y lo hemos visto, que según las estadísticas de consultas a ustedes, al grupo, dice que el 86% de las bodegas a nivel de la capital, en este caso de Lima, califica la extorsión como el principal problema del sector. ¡Qué terrible! La extorsión siendo el primer sector. El segundo, lamentable también, las coimas. Las coimas. ¿Por qué vienen las coimas? Porque es que lo representan el 75% de las bodegas, ¿ven las coimas? Por el exceso de tramitología, el cierre arbitrario de los locales, los nuevos requisitos que van apareciendo de los gobiernos locales y municipales. Hoy día tienes dos extinguidores en vez de uno, también te multo. Se venció el día anterior y te multo, te multo, te cierro. Entonces, esta actitud de municipal y de los gobiernos locales ante este sector solamente agrava los problemas y genera vulnerabilidad a este sector cuando deberíamos más bien fortalecerlo. Nosotros desde CONFIEP y trabajando con la Asociación PYME de Perú hemos propuesto una simplificación administrativa para esto y proponemos además que se limite la capacidad de innovar constantemente los nuevos reglamentos que se tienen para poner nuevas cargas o sorprender a las bodegas sobre los requisitos nuevos y aprovechar de esto para cerrarlos o no será más bien para generar un negocio para el supervisor y pedirle una coima. ¿Cuántos de ustedes han recibido pedidos de coima ante una situación que fácilmente se resolvería con una llamada de atención y regreso la próxima semana a ver si ya lo cumpliste o no? Sin embargo, se está haciendo abuso y tenemos que parar este abuso. En tercer lugar, dije, el abuso de autoridad con los cierres y en cuarto lugar, los requisitos laborales y la rigidez laboral y tributaria que tenemos. Estos señores, es el problema que generalizado tenemos todos los peruanos, pero tiene mayor incidencia en general en las pequeñas y microempresas y en particular a las bodegas. Las bodegas están más expuestas porque son el primer frente de contacto con el público en este número que he dicho, 500 y pico mil, 535 mil. Entonces, por supuesto, que al estar tan expuestos van a ser los primeros en recibir esas vulnerabilidades o generarse esas vulnerabilidades que requiere, sin duda, una reacción de nuestras autoridades para cambiar lo que es fundamental hacer. Y hablando de las barreras, ¿no? Entonces, ¿cuántas de las microempresas, cuántas de las bodegas o se mantienen en la informalidad o, peor aún, habiendo transitado hacia la formalidad, regresan a ella porque los requerimientos son insostenibles? Si yo me veo en la disyuntiva de irme a la informalidad o cerrar el negocio, y un negocio que de eso depende la vida de mis hijos y de mi familia, entonces lo más probable es que transite hacia la informalidad. Por ende, no hay que quedarse cruzado de brazos. Tampoco es bueno estar permanente en la informalidad porque, más allá de pensar en la informalidad como desacatar reglas, hay que mirarlo como estar desprotegidos. El momento que nosotros pasamos a la informalidad estamos absolutamente desprotegidos. Nosotros y los que trabajan para nosotros quedan absolutamente desprotegidos. Por eso es que necesitamos reglas que sean racionales para poderles cumplir. Que no nos inunden a veces con tasas, impuestos y, sobre todo, multas de SUNAT y de las municipalidades que son absolutamente desproporcionadas. Esos son incentivos para salirse de la formalidad y volver a ellos. Hay que saludar, por eso dije al principio cuando lo saludaba, decía, un grupo de empresarios resilientes. Claro que sí, resilientes, porque con esta realidad que estoy recogiendo de ustedes, a mí no me he inventado nada, eso lo hemos recogido de nuestros gremios asociados y de las estadísticas, con encuestas que hemos recogido. Entonces vemos, oye, qué resiliencia para seguir en esto. Entonces, seamos activistas, seamos activistas para cambiar las cosas. Pasarse a la informalidad es una curita para el corto plazo. Necesitamos un remedio para esa enfermedad y la enfermedad se llama burocracia, la informalidad se llama abuso de las autoridades que van cambiando reglas al día para hacer esto. Y me refiero específicamente a las autoridades municipales, pero también hay que echarle el ojo a la SUNAT en lo mismo que hemos tenido incontables denuncias sobre esos abusos. Entonces, debemos pasar de una fiscalización sancionadora a un acompañamiento técnico y promotor. Lo que corresponde es eso. Lo que corresponde... Ustedes son los que generan los ingresos para el país, los que mueven la economía, son empresarios, son los que mueven la economía. El gobierno no genera un centavo, el gobierno lo administra, administra los recursos que le son entregados para esa administración. Y a cambio de esto, tiene que proveer servicios, acordes para esto. Y tiene que facilitar y promover la inversión, porque sin inversión no hay desarrollo y sin desarrollo no hay lucha contra la pobreza y sin esto tendremos un país cada vez más inestable. Creo que todos los que estamos acá, incluyendo nuestras autoridades, están convencidos de eso. Entonces, esto es un llamado a todos nosotros para no someternos ante los abusos, sino denunciarlos. Estoy seguro que tenemos buena fe en nuestras autoridades, que tenemos ganas de crecer, que somos un grupo, y me uno porque soy empresario, un grupo que queremos lo mejor para el país. Hemos lanzado desde CONFIEP unas propuestas para luchar contra la inseguridad ciudadana. Uno de los temas que además lo estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, que es el autor de lo que voy a decir, perdón, la presidencia del Poder Judicial, olvídense, no es el Ministerio de Justicia, es la presidencia del Poder Judicial, ha sido la creación de los centros de flagrancia. Hoy día, este criminal que roba un celular o que ataca una bodega y que es capturado a dos cuadras, demora 13 meses en procesar, ha capturado en flagrancia, 13 meses en procesar, tiene un costo para el Estado de 13.000 soles, procesarlo, y lo que es peor, solamente el 5%, 5%, 5 de cada 100 que son capturados en flagrancia terminan en la cárcel, solamente el 5%. La mayoría de esos en este proceso queda libre. Entonces, los centros de flagrancia lo que pueden hacer es reducir el plazo de 13 meses a 24 horas, reducir el costo de 13.000 soles a 500 soles y con ello evitar la posibilidad de que salgan fuera de este proceso y queden libres con lo que se espera, que el éxito de esto termine en los 90% y no en el 5%. Entonces, ese es el primer tema de flagrancia. Hacer uso de las obras por impuestos para APPs para temas de seguridad. Por ejemplo, ya se ha visto un caso en Arequipa que se hizo cámaras de seguridad y de biovigilancia. Entonces, son disuasivas y por supuesto que ayudan a la policía a resolver estos casos y a la fiscalía. Entonces, estos también se pueden hacer y no solamente en videovigilancia sino en cárceles, en estos centros de flagrancia por supuesto y otra cosa. Y también, el tercero es el reconocimiento facial en los centros comerciales. Con los reconocimientos faciales en ambientes cerrados esto puede ser mucho más fácil. Por supuesto que estamos muy atentos a las propuestas de ustedes. Ustedes son los usuarios de ahí tienen que salir esas propuestas con ejemplos vivos. Valoramos muchísimo la participación de los empresarios en asociaciones y gremios. En Confiep tenemos el privilegio de tener como asociado a la asociación PYME Perú y que a través de esta están muchos gremios incluidos incluidos el gremio de los bodegueros. Entonces, ustedes son parte de Confiep. Apreciamos mucho esa participación. Los instamos a seguir trabajando. Andrés es activo miembro. Andrés Choy es activo miembro y quiero decirlo, muy activo proponiendo situaciones y alertando situaciones. sigan haciéndolo, que es la única forma de poder obtener lo que se merece. Todos merecemos tener un país justo, equitativo y seguro. Muchas gracias. Aplausos Aplausos